Buenas señoras y señores, aquí tenemos la intervención del portavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en la fallida investidura de López Mira. El diputado de Vox sigue tendiendo la mano al candidato del PP, pero para ello tiene que ceder en las condiciones que propone Vox. Además señala que es la región de Murcia donde hay más porcentaje de votos para Vox, por lo que quiere entrar en el gobierno de López Mira, que para ello es su candidato, pero no lo van a hacer gratis. También le ha recordado el feo gesto de no darle una representación en la mesa de la Asamblea, que os dejó la intervención del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia. Ha llegado, ¿qué decirle a usted? Usted acaba de pedirle en su intervención el voto al Partido Socialista. Es lo mismo que siempre hacen, si lo pidió para el lunes, es lo mismo que siempre hacen cada vez que puede y lo acaba de hacer el señor Fijó. ¿Cómo se va a derogar el sanchismo si quieren pactar con el socialismo? Si quieren pactar con un partido que cada vez que se acuerda de la región de Murcia es para infrafinanciarla, aunque es bien cierto que el 35% de la deuda de nuestra región depende de su gestión, de la gestión del Partido Popular, como así lo dice el CES, como ustedes bien saben. Quiere decirse que es más que importante que Vox sea partícipe del Gobierno, porque hay que cambiar las cosas. Ustedes llevan 28 años gobernando y el señor López Miras tiene mucha prisa de poner las medidas el 31 de julio, porque han tenido bastante tiempo. Yo, señor López Miras, como usted bien sabe, le agradezco el tono, pero tengo que corregirle un par de cosas. Nosotros nunca hemos votado a favor de los presupuestos del Partido Popular, nunca. Es verdad que usted puede confundirse con los tránsugas de Vox, pero nada tiene que ver con Vox. Vox ha estuvo en el año 2020, en el año 2021 votó no, en el año 2022 votó no y en el año 2023 ha estuvo. Ese es un problema que ustedes tienen a la hora de cumplir los acuerdos. Usted no ha cumplido nada de ningún acuerdo que ha sellado con Vox, bien sea firmado o bien sea verbal. Usted se comprometió conmigo y con el señor Abascal a convocar elecciones después de lo que hizo Ciudadanos en esta región, que la volvió a utilizar de campo de pruebas para sus intereses nacionales, lo mismo que está haciendo el señor Fijó a día de hoy. El señor Fijó a día de hoy la ha enviado aquí para su interés electoral, para ir al debate y decirle al señor Sánchez, ¿Ves cómo yo no pacto con Vox? ¿Ves cómo yo soy capaz de decirle no a Vox? Pero claro, el señor Fijó tiene demasiado discurso, porque el señor Fijó fue a Extremadura y dijo Vox no puede entrar en el Gobierno de Extremadura porque supone el 8% del voto. Esto fue lo que dijo el señor Fijó. Y dijo también, ha conseguido, y es correcto que esté en Valencia, porque Vox supone el 12% del voto. No sé si lo hizo por desconocimiento o porque hay dos palabras que el señor Fijó no utiliza. Una es la región de Murcia y otra es trasvase. La región de Murcia, Vox tiene el 18% del voto. Pues es verdad que Vox entró en el Gobierno de Extremadura y el señor Fijó tuvo que corregir a la señora Guardiola de todas sus barbaridades que dijo que ella misma se corrigió a sí mismo. Y es verdad que le agradecemos el tono y que al final se pudiera hacer un Gobierno serio en Extremadura. Pero a mí no me vale. A mí no me vale venir hoy a una investidura, que todos sabemos que va a ser fallida, porque el señor Fijó sabe perfectamente que en la región de Murcia no hay ningún tipo de riesgo de que gobierne la izquierda. Esa es la verdad. Podemos presentarnos a las elecciones que queramos, pues sacar más o menos resultados. La realidad nos volveremos a encontrar en un lado de la mesa y en el otro para estar en esta misma situación. Y el señor Fijó lo sabe. Sabe que la izquierda, en la región de Murcia, les conoce más que bien los murcianos y no les dan ninguna oportunidad a las urnas. Es más, cada vez que se acuerdan de ellos, les restan voto, porque cada vez que la izquierda se acuerda de la región de Murcia es para castigarla. Esa es la verdad en la que nos encontramos aquí. Yo le pido al señor López Miras que haga lo que tiene que hacer, porque los mandatos de las urnas le han dicho que usted es el que tiene que liderar el proyecto en la región de Murcia. Y nosotros queremos, además se lo digo de verdad, nosotros queremos que usted sea nuestro candidato, que sea el candidato de nueve diputados de Vox, que ha sido la fuerza que más ha crecido en esta región porcentualmente. Pero claro, tiene que ganarse. No podemos darle un chequeo en gato. El señor Segado hablaba de Ayuso. Decía que nosotros nos abstuvimos para que Ayuso gobernara en su editario. Es que Vox en Madrid tenía el 8% de voto. Es que nosotros en la región de Murcia es el lugar donde Vox más porcentaje de votos tiene de toda España. ¿Cómo ustedes se atrevieron a vetar a Vox en la mesa de la Asamblea? ¿Cómo? O sea, ustedes ponen de ejemplo a Ayuso que sin tener por qué, teniendo mayoría absoluta, igual que el señor Moreno, que a lo mejor ese es el problema, que ustedes aún no se han dado cuenta que no tienen mayoría absoluta y que tienen que acordar y que pueden elegir, o bien al señor Moreno o bien a quien les hablan. ¿Cómo ustedes pudieron vetar a Vox en la mesa de Asamblea y la señora Ayuso sin tener por qué cedió un puesto a Vox en la mesa de Asamblea? Nosotros con cuatro diputados teníamos un puesto en la mesa de Asamblea, que es un órgano que nos es imprescindible para ordenar el debate parlamentario aquí. Nos ha vetado el 18% de la población. Quiero que nosotros miremos para otro lado, en la investidura. Si es que no puede ser, si es que no es posible. De verdad, no es posible. Lo que nosotros ustedes nos están pidiendo es un imposible. Nosotros no podemos confiar porque ya sabemos lo que ha sucedido en el año 2019. Ya sabemos perfectamente que no se cumplieron los acuerdos. Nosotros tenemos la obligación, porque nuestros votantes no lo permitirían, de que una parte de las políticas dependan de Vox para que se ejerza. Igual que pasa en Castilla y León, que si usted habla con el señor Mañoco, le dirá al principio, oye, pues cómo es lógico. Hubo sus problemas, pero que al final la situación está funcionando. Es el lugar donde más empresas se crean. El único lugar de España donde se construye una presa, mientras los demás lugares se están tirando abajo. Se está ampliando el regadío. Se ha puesto incluso agua a un céntimo del metro cúbico. Se crean embalsas, se recargan los acuíferos en invierno a través de infraestructuras. Las políticas de sentido común y en la región de Murcia hay que hacerlas. Lo que no puede ser es que la región de Murcia, por desgracia, siempre sea el campo de pruebas del Partido Popular del Partido Socialista. El señor Abascal jamás utilizará a la región de Murcia el campo de pruebas. Para Abascal, la región de Murcia es tan importante como cualquier otro que envía. No se atrevería a enviarnos hoy una investidura sabiendo el resultado, sabiendo que lo va a utilizar para un debate el lunes, que la región de Murcia no está para aprobaturas. Quiere un Gobierno serio y estable que suponga más del 60% del voto. Es lo que nos han dicho las unas. Cualquier otra cosa es una interpretación errática de lo que nos han dicho las unas. No os han dado la mayoría absoluta, porque no tenéis la absoluta confianza de los votantes de la región de Murcia. Esa es la verdad. Os han dicho que tenéis la obligación, la obligación, señor López Miras, de conformar y de sacar adelante una investidura. Y es su responsabilidad, porque es usted el candidato, no soy yo. Si yo fuera el candidato y tuviera ocho diputados más, no tenga usted ninguna duda de que hoy de aquí salíamos con un Gobierno serio y estable. No tenga usted la menor duda de las dudas. Yo sé que podemos acordar, sé perfectamente que podemos llegar a un acuerdo en el que nos sentamos cómodos programáticamente, pero también sé, porque los hechos me remito, que si hay una parte de esos acuerdos que no dependen de vos, que no se van a cumplir. Si es que lo sé. Porque la historia, señor López Miras, de lo que ha sucedido habla por uno mismo. Cuando a usted le dan mal la información de que nosotros votamos a favor de los presupuestos, ¿por qué se confunde con los tránsuas? Usted ha gobernado con tránsuas, que es lo peor que hay en la democracia, que pervierten la representatividad, que pervierten lo que salió de las urnas y que roban el voto a los ciudadanos. Eso es un tránsuas. Y no lo digo yo, que también lo han dicho miembros de su propio partido. Pues, ante esta situación, usted no me puede pedir a mí que mire para otro lado, o que hoy más tenga, o que mañana más tenga. Entonces, no tenemos otra opción. Además, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, nosotros no andamos jugueteando con lo que interesa, no utilizamos las encuestas. Entonces, nuestro candidato en Aragón ha dicho bien claro, y fue uno de los enfrentamientos con el Partido Popular, sí al Plan Ilógico Nacional en Aragón. Repito, en Aragón, no en la región de Murcia. Y su candidato del Partido Popular en Aragón se niega en banda. Es que el señor Fijó, cuando habla sobre el agua, tiene el mismo discurso que Hugo Morán, el mismo. Hay que reducir el consumo de agua, hay que utilizar el agua desalada. En cambio, Santiago Abascal lo dice en Castilla-La Mancha, lo dice en Aragón, donde le pregunten, porque tenemos un único plan para toda España. Entonces, de verdad se lo digo, esperemos, seguro que va a ser así, porque vamos a embujar desde esta región para que a partir del 23 de julio las políticas del agua dependan de Santiago Abascal. No del señor Fijó. Esa es la verdad. Usted, evidentemente, no lo va a reconocer, pero en el fondo sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y eso es a lo que nos atenemos. Usted tiene la responsabilidad de hoy de no ser esto el circo que ha creado el señor Fijó en la región. Que es a lo que nos ha traído. Usted tiene la responsabilidad del lunes, si quiere ser presidente de esta región y tener un gobierno fuerte, estable, de 30 diputados, de tenerlo. Pero es su responsabilidad. No mire a los lados. De verdad, no mire a los lados. No me pida a mí imposible, de que más tenga, de que mire para otro lado, porque es imposible. De verdad, no es razonable. Nuestros votantes no lo permitirían. Sus votantes, lógicamente, yo les tengo un grandísimo respeto, han votado para que usted sea presidente. Pero los votantes de Vox no han votado para que usted sea presidente. Si no lo hubiesen votado usted. Es más, yo aquí, cercano en el Batel, lo dije bien claro. Que nadie votara a Vox si pensaban que iban a cerrar un voto al Partido Popular. Que, por favor, lo dicen estos términos, votaran al Partido Popular. Pues nosotros no estamos para traicionar a los votantes ni para defraudar su confianza. No estamos para eso. Y les íbamos a defraudar. Si nos votaban a nosotros para que regalamos el voto al Partido Popular, les íbamos a defraudar. Le dijimos que directamente le votaran a ustedes. Quizás a alguien le puede sonar a una decentricidad o le puede sonar que no es lo más conveniente en una época electoral, pero es que nosotros vamos con las cartas siempre marcadas y boca arriba. No engañamos a la gente. Señor López Miras, tiene mi mano tendida. Si quiere el lunes ser presidente, llámeme, déjese a Fijo a un lado, independícese de él, que no es buen compañero, y hagamos un gobierno serio y estable. Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario. Si quieres, siempre de desrespeto, dan un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia. Amigos.